Música 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 Me ofreciste acompañarme desde la iglesia mi choza Pero cuando llegaste tuve que venirme sola Ay, santo, santo, mamá, por Dios santo Mamá de mi corazón Música 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 de mi corazón como ya saben con esta batalla las canciones el cual de las cantantes entonces la segunda es de siempre también una cosa para mi primo que siempre aquí está apoyando en una noche de luna nadie lo grabó ante mí ella me ha dado la cuenta de mí mis sueños la de su dulzura yo le decía por qué no la voy ella me contestó así ya me envía de un otro ya no soy nada para ti ya mis felices no son tuya ya no soy nada nada para ti nada para ti nada para ti nada para ti que me aguanto más como tal si bien sabes que te quiero vuelve a mí que no buscas otro si bien te perdono porque si tu amor se me parte de tu corazón no son tuya no son tuya que no te voy no son tuya no son tuya Si bien sabes que por qué te quiero, ya no vas a su corazón, te perdono porque sin tu amor se me da mi corazón. Muchas gracias, espero que se les haya pasado bien para los que necesitan, para nuestros parientes, para nuestros amigos y para los que también somos aquí. Bueno, un aplauso fuerte para la prima Claudia, que se va a estar tocando allá en el fondo.